Mi nombre completo es Néstor Marito Mosello, soy músico desde muchos años. Mis instrumentos siempre fueron guitarra, teclado, saxo, flauta traversa. Mi nombre completo es Julián Galo, soy músico de la ciudad de Morteros, tengo 18 años y soy cantante. Mi primer acercamiento a la música fue a través de mi familia, porque cuando prácticamente nací, rodeado de músicos. En mi casa se respiraba música todo el día, ya que mi papá era músico, era profesor de música. Y bueno, eso también hizo que de a poco yo me vaya tratando de estar conectado con distintos instrumentos. Y hasta que después, más adelante, fui ya integrando grupos y todo ese tipo de cosas. Mi primer acercamiento a la música fue de parte de mi familia, con mis abuelas, quien me regala mi primera guitarra y es esta herramienta o el instrumento que me acerca de algún u otro modo a empezar con la música y a incursionar sobre ella. Mis músicos referentes en esa época que yo estaba, bueno, lógicamente estaba Trocha Angosta, Los Iracundos, había un guitarrista, un solista que era Bingo Reina, bueno, un poquito más arriba ya estaba Alma y Vida, bueno, qué sé yo, escuchábamos de todo. Con el tema de lo que está sonando ahora, del pop, del reggaetón, está, por ejemplo, Lenín Tavares, Sech, J Balvin como referentes. Después también, por el tema melódicos, fue mucho tiempo mi referente Abel Pintos, Luciano Pereira, entre otros. Nosotros teníamos únicamente radios y televisión, entonces, por ejemplo, la televisión que estaba era un solo canal. Las canciones que por ahí sonaban en el Festival de San Remo, en Italia, tratábamos de poder, cuando ya habían aparecido los grabadores, grabábamos el tema para después poder sacarlo, hacer el cover. Y si no, la radio, y bueno, y si teníamos que difundir nuestras canciones, también lo hacíamos a través de la radio, que aquí en Morteros todavía no existían, y lógicamente teníamos que dirigirnos a Rafaela, y después ya, gracias a Dios, ya llegaron todos los medios de comunicación aquí. Lo más común es usar el dispositivo móvil, un celular, para acceder a Spotify, YouTube y demás plataformas. A mí me dio muchos resultados, yo tuve infinidad de cosas. Pude ser músico, cantante, profesor de coros italiano, de niños, profesor de... acompañaba los coros de la iglesia, jingles publicitarios, o sea, hice un montón de cosas, gracias siempre a la música. Hoy en la actualidad es muy difícil vivir de la música, ya que hay gran diversidad de artistas y de muchos géneros, así que es bastante complicado, pero no imposible, con mostrarse, hoy también como están las redes, es una herramienta muy útil, así que es cuestión de moverse y buscar la manera para mostrarse. Para mí fue todo, y fue lo que me marcó, y me sigue marcando, por supuesto. Para mí la música es todo, y es algo que me marcó y me seguirá marcando por siempre. ¡Gracias!